Yo nunca he probado un ceviche caliente, y este está... Los Insaciables Pues hoy Los Insaciables nos vinimos a una zona de Bogotá donde hay varios restaurantes Estamos en la calle 69A, entre carrera novena y carrera décima Un parquecito, hay una zona de muchos restaurantes Se ha metido, es famosita, ¿no? Sí, 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 una zonita bacana, pero hoy hemos escogido un restaurante bacano ¿De qué? La Grande Cevichería y Cantina Dicen que no, aquí los son durísimos en ceviches O sea que se amplió el presupuesto No, los mismos 30 mil pesos, equivalentes más o menos a 10 dolaretes 10 dólares que es lo que nos vamos a poder gastar hoy en La Grande Dicen que el ceviche es afrodisíaco ¡Ay, divino! O sea que aquí podría... Además el sitio se ve súper bonito, o sea que para una cita romántica está como interesante Sí, ceviche y remato Vamos a ver cuánto nos alcanzamos a gastar con estos 30 mil 30 mil 30 mil, vamos Pues el sitio por dentro súper bonito Diferente Bacano, muy bien montado Vamos a ver Hola Muchas gracias Ben, que te queremos preguntar unas cositas Uno tiene que venir aquí a La Grande a comer ¿qué? Ceviche Ceviche, el ceviche de la realidad Es el clásico de Corvina que es el típico, los trozos de pescado Un ceviche que se ha caracterizado harto es La Grande Sí Ceviche caliente, como un poco sitio no hay, ese viene camarón, pulpo, aguacate, viene todo parrellado, ese viene con una salsa mexicana a base de chipotre Uy, qué rico Un vasito de agua, un vasito de agua, la típica de siempre, un La Grande, un La Grande y lo probamos, a ver cómo nos va Hagamos Pues yo quisiera pedir más cosas, pero chiste que no ampliaban el presupuesto para venir El mismo presupuesto de siempre, hermano Nos vamos a ir por un La Grande Sí, claro que sí Que nos recomiendan mucho ese Y una porción de arroz Es el mejor ceviche que se van a comer Bueno, listo Hagamos de hacer, muchas gracias Raro, ¿no? Que el ceviche con arroz Caliente Me tiene que dejar muchas dudas del ceviche caliente Vamos a dar una vueltita, para que vean todo el restaurante Esta es la salsa de chipotre, natural Y esta es la que ya viene mezclada con la leche de típica Ah, ok Huele muy bueno Si les gusta el picante O sea que no en general pruebas muchas clases de picante Pero si no han probado el picante, este chile que se llama el chile chipotle Tienen que probarlo, a mí me encanta Es un chile que es ahumado Es riquísimo y no es tan picante David, sí, te prueben Yo lo estoy probando acá Yo nunca he probado un ceviche caliente ¿Y? Y este está Esto también lo puedo calificar Está interesante Y complemento del arroz fue buena idea, ¿no? Mmm, eso sí ¿Con hambre o no? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal la recomendación? Buenísima, Alfredo ¿Sí? Con el arroz perfecto Sí Ah, está delicioso Qué bueno ¿Y verdad sorprendente? Hay personas que vienen con no solamente el ceviche Ya quedan Muy bien Muchas gracias Sí, es diferente Buenísimo Davidcito, ya echando los últimos bocados Mmm Nivel de 1 a 10 de llenura de satisfacción Mmm De llenura de algún partido Y el ceviche por sí viene a porción como moderada De llenura yo diría que 7 7 7 porque te voy a compartir el plato Claro, yo le pongo un 7 también Porque con gusto no me comería uno, sino dos de estos Mmm Ah, sí Sí Mmm Tal vez como Como plato compartido Es decir, como una entrada de un ceviche Y compartir un plato Sí, antes del fuerte Va al pelo Nivel de Deleite, de sabrosura, del sabor ¿Cómo le pareció? Mmm Para mirarlo Un ceviche Caliente Yo diría que 9.2 Y le pongo un 9.5 Sorprendele que se ha preparado caliente Y Los sabores que tiene están Sí, se sienten Deliciosos Los camarones crocanticos Los camarones crocanticos El pulpo bien Aguanta, es más bien No, dejémoslo así como para mantojarlos y que vengan y pruebas ¿Qué relación de precio con respecto a lo que nos comimos, no, Bencito? Pues si teniendo en cuenta el plato que es Y que tocó compartirlo y todo Deja de quejarse hermano Compartirlo No, yo diría que está para una cena Bien acompañado Y como diferente Yo le pongo un 9 El pulpo alto No es el restaurante más barato Pero para la zona en la que está Y para el montaje en el que está Me parece a un precio Muy, muy cercano a lo que uno le puede llegar Me iría a pasar a probarlo Está riquísimo Yo le pongo un 9 Salud No dejo nada Nada Blanqueados acá Nos pueden seguir recomendando, ¿no? No solo de ceviche De todo ¿Qué creen que estamos esperando? Pues que se suscriban al canal Y que se recomienden Y que nos busquen en Instagram ¿De aquí para dónde vamos? A seguir comiendo